Por una cabeza de un noble coprillo que justo en la racha afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza mete hoy un día y aquella coqueta risueña mujer Y al orar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que pesa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me obvira ¿Qué importa per verme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza, lloré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me llegue a pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algo frío, sé que sería el fin al domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que pesa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me obvira ¿Qué importa per verme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Qué importa per verme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que pesa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me obvira ¿Qué importa per verme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?